Tener 600 Que a lo mejor son No me acuerdo si era la subida o la bajada Ahora mismo 600 subidas Yo por ejemplo tengo 100 Pero no tengo 100 Simétricos Si me hago una prueba Si me hago una prueba de velocidad Ahora mismo Te digo Cuanto tengo Yo tengo contratado 100 También tienes que tener en cuenta que lo tengo conectado Un poco de chapucero Con lo cual no me va a llegar ni de coña Pero vas a ver la diferencia rápidamente Ahora mismo De descarga Tengo 54 Y de velocidad Y de subida Tengo 62 Más o menos Por la par El simétrico Sería a la par ¿Sabes? Pero realmente La única diferencia que vais a notar Es que Va a ir Si antes te tardaban las cosas 50 minutos Esta vez te va a tardar Una hora y 5 minutos Para que me entiendas O sea no hay... Vale Lo que no tengo Tengo que tenerla Es que no me lo de un poco Tengo que tenerla Tengo que tenerla Tengo que tenerla Tengo que tenerla Amén. 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 Ah, pues no sé. Amén. No, porque estamos viciadísimos a este. Ahora mismo. Ah, pues no sé. Aquí tenemos la bienvenida al Parque de Noa. Una vez que te hayas unido al campamento podrás crear tu propia vivienda. La vivienda en el puesto avanzada permanece con él. Los ganadores disponibles estarán bajo el control del campamento una vez que haya completado el tránsito. Amén. 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 Te flipas, además. Disculpame, güey. Aló. No se preocupe, güey. Ya soy, güey. Hola, Malarín. ¿Eh? Ah, hermano, en el directo. Ah, güey. ¡Hola, güey! ¡Hola, güey! ¡Tío! Este, este, el macho, pero tú que te fumo, ¿por qué? No, pásate los personajes de Roblox, bro. ¿Por qué? Mira, 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 el oficial es otro. No es el más raro que se ha hecho, eh. ¡Hala, güey! Luego dices que no tienes dinero, cabrón. No, pero él no tiene dinero, él se lo loba. ¡Normal, güey! Ah, él no tiene dinero, él loba el dinero. Son cosas diferentes, güey. ¿Pero por qué me has hecho la pregunta de antes? Ya por preguntar algo, güey. Pues, 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 esta es la cosa. Pues, si se notaba mucho el cambio. No, para que te hagas a la idea, yo tengo 100 megas. ¿Sabes? O sea, a partir de 100 megas para adelante, lo único que cambia es que descargues cosas más rápido. Porque yo, por ejemplo, con el internet que yo tengo, ahora con el tema del streaming. Yo puedo hacer streaming a 12k. Porque por poder puedo. Porque solo, eh, creo que necesitas 30 megas. ¿Sabes? Solo que, pues, lo que te he dicho. Si antes descargabas algo a 50 minutos, pues, ahora lo descargarías a una hora a 5 minutos. Ya está. Es la única diferencia. Ya está, por último. Ya está, por favor. No es lo que, pues, no. ¿De acuerdo? ¿ό lo puedo te pegar la casa aquí? Porque creo que estamos todos aquí, tío. Eh, yo me, me he metido aquí también. Es que, a ver, tu casa es tu casa. ¿O a qué te refieres? A la isla Polaris En el campamento está por aquí la casa O sea, están los terrenos para poner tu casa Sí, me he puesto enfrente Soy tu vecino, soy el del frente No, pero aquí yo no estoy ¿Cómo? En lo de isla Polaris, yo no estoy Ah, vale, te refieres a eso No, no podemos ir ahí todavía O sea, ¿es que me daría que los jefes de la ESA estuvieran ahí? Eh, sí Podemos hacer eso Cuando tal Solo que primero necesitaríamos Subir un poco de experiencia Mira, yo soy literalmente El que vive enfrente tuya Hola, güey Hola, güey Venga, del campamento, vamos, pa' ya Hola, güey ¿Dónde está? Ah, está, la verdad es esa casa de ahí Hola, yo vivo ahí, güey Hola, güey Yo vivo aquí, güey ¿Y esa colocación de paredes? Es que me lo dieron No sabía qué hacer con él Y lo puse aquí, güey Y como puede usted ver Mi almacén en verdad está allí En esa esquina Cada 10 minutos tienes que pagar 5.000 Eh, yo Espero que no ¿Dónde se mira eso? Translado ¿Manda la mierda a la casa, güey? ¿Cómo que...? No sé, güey, yo también tengo miedo Me cobran por vivir Me cobran por vivir Yo lo... De traslado ¿Qué significa eso, güey? ¿Qué significa eso, güey? Dentro de un minuto Güey Dentro de... A mí la pena, a mí la pena Güey Es como... Te invito de chile a mi casa Vamos Entra sin miedo ¿Caíste en mi trampa, güey? A la verga, güey A ver, me puse cómodo, güey. ¿Qué te pasa, güey? ¿Sabes que en la máscara se gasta, verdad? Sí. Quítatela. Aunque no haya gas alrededor, se gasta, güey. Yo por eso no la llevo puesta. No sé cómo se quita. Vale, escúchame. ¿Dónde... Arriba derecha, tú sabes... ¿Dónde el menú de siempre? ¿Sabes? ¿Ropero? Ya está la bloquea. Vale. Pues el tema de... A ver, del campamento... Tenemos fondos en el campamento. Vale. Tenemos 40.900. El mantenimiento del campamento son 10.000, ¿vale? Vale. Pero no monedas, sino una cosa... Sí, lo de... Los puntos del campamento, supongo. Sí. Para mejorar, por ejemplo, un muelle... Creo... Que tenemos que ir a hacer cosas. Eh... De hecho, te iba a decir que... Que ayer... O sea, el campamento, ¿cuándo lo habilitaste? Ayer. No. Cuando te lo dije, te avisé, avisé, güey. Ya. Ayer a las 10.34 de la noche. Ay, qué pena. Es que fui a lo de la fogata ayer, tío. Ahí se farmea de puntos que flipas. Y me dice... Si... Si estuvieses en un campamento, ¿eh? Y yo... Y también me lo dijo. Y dije, güey, tu puta madre que no me dejó. Yo en plan, güey, técnicamente estoy en uno, güey. Solo que somos unos sin techo, güey. Me encargo de la isla de aviación... A el contribuyente. Por cierto, ya he averiguado cómo funciona el tema de las misiones. O sea, las misiones que aparecen en el apartado de misiones... Son sin importancia. Son las de jugar solo. Campamento de entrenamiento. Ah, bueno. Así que... En lo que tal voy a hacer alguna misioncilla o algo. Ahora ahí. No podemos jugar, pero necesitamos a instruir el campo. O sea, para comenzar a bajar el campamento nivel 2, ¿vale? ¿Sí? Porque para mejorar todo lo demás necesitamos el campamento nivel 2. Pero para mejor ahora necesitamos actividad del campamento. Voy a hablar con Cain. A ver qué me cuenta. No, no, no. No, no. No, no. ¿Sabes de dónde sí tengo una invitación pendiente? Eh, cuando esta mujer me habló del rol, me acordé. ¿De qué? De... ¿De qué? ¿The Hoodster? ¿Si? De Hotstar. ¿De Fifefem? Supuestamente La Bonilla estaba rodeada de zombies antes del colapso, así que hay muchos heridos y que necesitan un tratamiento con urgencia. La gente es nuestra gente más importante en estos días, así que quiero que te ayuden a compartir lo que quieras. Algunos dicen que la facción llamada Revers estaba detrás de esto. Podemos estar en su territorio, así que tenemos que ser más cuidadosos. Le siento que ya lo he terminado sin querer, porque me ha mandado por un sitio, pero ahora me dice...